Las mujeres que por diversas razones han quedado fuera del sistema educativo en Totonicapán tendrán la oportunidad de continuar sus estudios en dos centros de formación que el Ministerio de Educación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO abrirán este año. El titular de la cartera referida, Óscar Hugo López, indicó que este es un proyecto que se implementará en las comunidades de Santa María Chiquimula y San Andrés Chacul, en el cual se espera beneficiar a 500 niñas, adolescentes y mujeres indígenas y así reinsertarlas al sistema escolar. Aquí vale mencionar que el Programa Nacional de Educación Alternativa a Distancia podrá ser uno de esos elementos, de esos programas que permitirá la oportunidad a las mujeres a través del Centro Malal de crecer profesionalmente. Vamos a ofrecer primaria, completar la primaria, vamos a ofrecer terminar básico o estudiar básico y estudiar diversificado, pero también van a haber cursos libres, van a haber diplomados. Por su parte, Lucía Verdugo, oficial de Educación de UNESCO Guatemala, expresó que por medio de este proyecto se apoyará al Mineduc en fortalecimiento de las políticas educativas para la igualdad educativa de las niñas y mujeres a nivel nacional y local. Pueden acceder a la educación. Muchas veces las mujeres piensan que ya no tienen oportunidad y ya ni siquiera plantean la posibilidad de seguir estudiando. Pero cuando ellas empiezan a hacerlo nuevamente, se empoderan, participan en las comunidades, ven cómo sus condiciones de vida y de sus familias mejoran. Los centros UNESCO Malala Mineduc, como fueron denominados, tienen un nuevo modelo de promoción de educación para las mujeres que han sido marginadas debido a condiciones de género, embarazo, maternidad, trabajo doméstico y violencia, lo cual las ha dejado fuera del sistema de educación formal. Estos centros responden a las necesidades de las mujeres que carecen de información sobre cómo acceder a los programas educativos existentes. También ofrecerá formación en temas relevantes de salud, educación integral en sexualidad, nutrición y prevención de la violencia de género. En Guatemala existen 1.2 millones de mujeres fuera del sistema educativo, por lo cual los centros UNESCO Malala Mineduc forman parte de las acciones que la cartera implementará para contrarrestar esta situación. Para TSEA TV, informó Noe Pérez.